Si quedaron los alumnos después de... Bien, bien mis chinos, bien. Bien mi chino, bien. Bien mi chino. Yo quiero otra vez. Yo quiero otra vez. Yo quiero otra vez. Acosta usted gana el Cali. ¿No? El sábado gana el Cali. Si. ¿Cuánto apuestamos? Apuestamos una Coca-Cola litro. Un listo. Gana Cali.